¡Hola! ¡Hola compañeros! Como ya lo dije 4 veces Ok Pero bueno Como ven ahí Tengo mi rango Diamante 5 Con 747 puntos A ver si llego a Diamante 4 Este En este video Tal vez No sé Pero yo creo que nomás voy a jugar esta partidilla Y ya Luego voy a empezar la serie De Road to Master Compañeros Que realmente Tengo ya muchas ganas De De grabar esta serie Que ya Ya les había pues dicho Que ya los había hypeado antes Que Cuando subí pues Un video de mi top Este Que era Esmeralda 1 creo Pues Yo les dije que iba a subir El primer episodio de Road to Masters Muy prontito Así que Carnal Estás bien muerto ¡Perfecto! La verdad es que me estoy lagueando bastante Y por eso estoy peleando un poco mal Ya sé que muchos dirán que es una excusa Pero es que es verdad O sea De verdad estoy lagueando un poco Y la verdad que Yo creo que así se habrá visto en el video Que ya soy Diamante 5 Que voy a intentar llegar a Master La verdad No sé Que tanto me vaya a costar No sé si lo vaya a poder conseguir Pero yo creo que sí Combineros Yo creo que sí lo podemos conseguir Tampoco es una cosa que digas ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿No? O sea Es más fácil Llegar aquí En Master Aquí en mi top Que pues ¡Oh mierda! ¡Oh mierda tío! ¡Oh mierda! ¡Joder! ¡Oh joder tío! Que no me lo puedo creer ¡Oh mierda! Aquí viene otro ¡Man! ¡Wei! 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 ¡Te querísi! ¡Madafucker! Ok Agarramos el healing del Del vato El business El staff El fucking business ¡Oh my god! ¡Ay! Get out Get out ¡Madafucker! ¡Aaah! ¡No! ¡Mierda! No puedo Ok ya Ok ya me safe De ese problema Que tenía por ahí ¡Oh mierda! No agarré Bueno tengo la head Tengo fire aspect Bueno tampoco O sea ya no vamos tan mal O sea realmente no vamos tan mal O sea de armadura Si voy mal Ok ya puedo Ya lo acepto Que voy mal de armadura Pero pues de lo demás Voy bastante bien O sea voy a pelear Con este men La verdad que la estoy cagando Un poco Porque como ven No le bajo nada de vida Y él me bajará a mi Lo que no está escrito Chavales Perdonen si estoy hablando Como en español Pero cuando me pongo nervioso Empiezo a hablar Este Pues a lo wey ¿No? A ver voy a Creo que tengo aquí Bueno tengo otro fire aspect Tengo un power 4 Y la verdad es que O sea no tengo muchas cosas O sea realmente voy mal En este momento Del UHC Que ya es top 7 O sea yo ya debería de ir Mínimo full pro T3 Pero creo que como Somos Este pues Podría decir que somos Bastante buenos En el PvP Bueno nos podemos Podemos defender O sea Tampoco voy a decir Que soy aquí el dios Pero yo creo que si Nos podemos defender Que bastante bien No men Ok Ok este men tenía Lo que no está escrito De Hitting Mierda 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 No mierda Tenía una armadura De mierda Me cago en todo No puedo creerlo Que tenía una armadura De mierda Este men No puedo No puede ser Tenía pura basura Bueno ya Bueno ya O sea tampoco Ya está tan mal Ya Ya no Ya O sea ya Con esto ya Algo es algo Pero wow O sea la armadura De mierda que tenía Men no me lo puedo creer Y creo que la podemos ganar Es top 3 O sea Ya estamos en el top Este Top 4 creo O sea top 3 Ya men O sea Perdone Cuando me trago Así es porque Estoy super nervioso Ahorita estoy super nervioso Because Because I'm fucking I'm fucking scared Because I don't know What I am doing I am talking in english Ok A ver voy a A juntar estas Dos espadas Eh Voy a ver si ya puedo llegar A diamante 4 Compañeros Vamos a ver si ya llegamos A diamante 4 Pero bueno Amigos míos Dejen su like Voy a pedir una meta De 135 Super likes En este video 135 Si compañeros Como escucharon Para empezar la serie De Ruato Masters La verdad No se si vayamos A llegar Porque Hay mucha gente Que no ve los videos De mi top No se porque Pero hay muchísima gente Que si los ve Si los mira Y les encanta Ver estos tipos de videos Pero realmente No se que voy a hacer yo No se si voy a pelear Porque realmente Tengo una mala armadura O sea de verdad Es muy mala La armadura Que llevo ahorita Eh Pero igual Creo que si voy a tener Que pelear Eh La verdad No se Que también vaya a salir No se si comentar algo O sea de Para que me vean Y el rango Y como que Les de pena Hacer como que Clean up Pero bueno O sea Bueno yo creo que voy a pelear No es que este men Ya esta chetadisimo No me lo puedo creer No men Es que este men What Tiene una espada De iron de verdad No me lo puedo creer Bueno Ok 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 creo que va a salir La verdad no estoy seguro Bueno amigos Ya estamos aquí de vuelta El vato no me hizo clean Hace rato O sea me esperó Un momento Pero realmente Fue super buena gente O sea No men Oh mierda No me lo puedo creer Chavales Ah Mierda Pero bueno Que me esperó Y que me puse Full prote 3 Con una pieza de prote 4 Este Realmente O sea No es que me haya esperado La gran cosa Creo que fue porque El vato se estaba Juntando algo en el yunque Pero bueno Realmente Pues gracias por no hacer clean Tan indebidamente Carnal O bueno Tan obviamente Así que pues nada gente Ganamos la partida Con 4 kills De verdad Que no fue No fue la mejor partida Del mundo tal vez Pero fue una partida Bastante decente Peleamos muchas veces Y creo que O sea Peleamos bastante bien O sea realmente Peleamos En todas las peleas Que hicimos Fue a gente Que iba mejor que nosotros Y los conseguimos matar Así que muy muy bien No se si ya sea Diamante 4 Ahorita me voy a fijar Para O sea me voy a meter Solo en una partida Y luego me voy a salir Solamente para ver Oh Y completamos el MLG Like por eso Nada más menos O sea Like por ese MLG Estupendo Que nos acabamos de De hacer ahorita Men O sea Oh Nos falta uno Dime que si Oh mierda Lo logré En video En vivo Y en directo Logramos el MLG Compañeros Pero bueno A ver Voy a ver Rápido Esta mierda Esta No Espero que no me cuente Esta partida O sea ya Bueno es que no se si me cuente Men o sea Por favor Espero que no A ver voy a A fijarme Pero bueno compañeros Lo más seguro es que ya seamos Diamante 4 La verdad es que en el foro No se ha actualizado Pero yo creo que ya lo somos Ya somos yo creo que Diamante 4 Así que GG Carnales Espero que les haya gustado este video Que dejen su like Y que pues Nos vemos en un siguiente video De UHC Meetup Compañeros Vamos a intentar llegar a 135 super likes Para subir la serie De Rato Master En Meetup En cada episodio Voy a intentar subir rango Por lo menos Pues hacer una buena partida Una partida épica Y pues cada En vez de bajar Pues obviamente Ir subiendo ¿No? Obviamente Así que pues Nada compañeros Nos vemos en un siguiente video Bye Bye Chau